Las intensas lluvias registradas ayer en horas de la tarde en gran parte de la costa sur, pero también del occidente del país, generaron diversos estragos. Ya los socorreristas se encuentran en alerta para atender las eventualidades, pero Marvin García tiene el reporte detallado. Adelante Marvin. ¡Buenos días, compañeros, amigos televidentes! En efecto, licenciado García, déjame comentarle que anoche en la zona 7 de Quetzaltenango, en la 29 avenida y 14 calles, se desbordó Río Seco, esto por las fuertes lluvias que cayeron en ese departamento. El oficial comandante de la escuela de bomberos allá en ese departamento, el oficial Rojas, procedió a evaluar la situación, constatando que había cinco casas inundadas, por lo que dio las recomendaciones a los vecinos y a las demás casas que no llegó el agua. Así mismo, en la ruta Las Verapaces, bomberos voluntarios de Tactic, de la 82 compañía, procedieron a retirar un árbol que cayó sobre la carretera para evitar accidentes y dejar libre la vía. Esto cabe resaltar que en Antiguo Guatemala también recientemente cayó un chubasco, el cual vino a afectar el camino a Santa María de Jesús, donde bomberos voluntarios de la 8ª compañía, con apoyo de Ciudad Vieja, procedieron con motosierras a retirar los árboles que cayeron sobre la carretera. Además de ello, también atendieron 15 accidentes vehiculares, donde se reportaron daños materiales. Muchas gracias, oficial. Cabe mencionar también que los bomberos voluntarios han dado una serie de recomendaciones para las personas en caso de evacuaciones y también de inundaciones por el desbordamiento de ríos y en la bajada de las cañas. De acuerdo a lo que tienen también informe, los bomberos voluntarios es que han asistido a varias personas por accidente de tránsito, principalmente con conductores de motocicleta. Estaremos dándole seguimiento a este tema, ya que de acuerdo a expertos del INCIBUME, las lluvias podrían continuar durante el fin de semana. Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Por supuesto, Marvin, y hay que prepararse porque según los expertos del INCIBUME, ya las lluvias que se están registrando durante los últimos días son producto a la temporada lluviosa que prácticamente se ha adelantado y empieza a afectar al país.